Obrada Tenis Club tuvo que sufrir hasta el final para conseguirse un décimo triunfo consecutivo en esta temporada de la Liga Argentina de Básquet y así mantener su invicto en condición de local. Anoche derrotó a Salta Básquet por 83 a 81 en un cierre para el infarto que levantó de sus asientos a las más de 1.500 personas que se acercaron al Estadio Luis Derna para presenciar el segundo partido de este año del conjunto misionero. Los dueños de casa dominaron desde el principio con un juego rápido y una buena defensa. Así llegaron a sacar una ventaja de 17 puntos, 33 a 15 promediando el segundo cuarto para irse al descanso largo arriba por 47 a 39. Pero los salteños de la mano de Bolívar lo dieron vuelta en el tercero haciéndose fuerte debajo de la pintura y castigando desde el perímetro. Así finalizó este parcial 68 a 64 para el conjunto de la Tierra Colorada. En el último parcial todo fue muy parejo. El juego se hizo intenso pero muy friccionado. OTC perdió a Esengue por cinco faltas y la visita lo aprovechó. En los segundos finales una bandeja de correa luego de un ataque rápido puso al frente al tenis por 80 a 76. Pero Schopler, el ex OTC, clavó un triple cuando restaban 1'26 para poner a uno a su equipo. En el siguiente ataque falla Martín un triple y con 43 segundos en el reloj Bassani se manda la pintura y lanza. Pero falla, toma el rebote y otra vez vuelve a fallar desde una posición favorable. Con 13 para el final, Zupi captura un rebote clave y convierte desde la línea de libres para estirar la diferencia a 3'82 a 79. Schopler convierte también dos libres y pone a su equipo a uno y Sánchez en el ataque siguiente convierte uno de cuatro libres fallando el último y con 8 segundos salta, ataca pero no puede lanzar y de esta manera los Sobereños sumaron una nueva victoria por 83 a 81 manteniendo su invicto en esta segunda fase y sigue sin perder bajo la dirección técnica del Leandro Iriar.